¿Por qué razón? Explícame por qué razón. ¿Acaso te estás imaginando que estás? Hoy la mujer de hoy en día está en otra búsqueda. Yo creo que ya pues rompió todas las barreras. El tipo se asustó, pero después entendió perfectamente. La vera c***o. Yo estaba a punto de hacer y he reflexionado. Después de una reveladora entrevista con la revista El España, Shakira abrió su corazón por completo y aseguró que ella lo dejó todo por Gerard Piqué. Parece ser que al futbolista no le parecieron nada bien esas palabras, por lo que se dice que Gerard Piqué estaría más sentido que nunca. A través de una reciente entrevista, Shakira reveló que paparazzis y medios de comunicación están afuera de su casa 24-7, que ella no ha podido tener ni un minuto de privacidad y que por esta razón está buscando irse definitivamente de Barcelona. Piqué no estaría nada de acuerdo con que Shakira se mude a Miami junto a sus hijos y está tratando a toda costa de impedirlo. Según la prensa española, la intérprete de Waka Waka le había ofrecido a Gerard Piqué una enorme oferta económica para que él accediera a firmar los permisos sin ningún inconveniente. Pero al parecer Gerard Piqué rechazó esa cantidad de aproximadamente 2 millones de dólares. Sin embargo, este martes 27 de septiembre, los abogados de la cantante se reunieron después de haber tenido una cita previa, de la cual es importante mencionar que Gerard Piqué salió rojo como hormiga con una cara bastante sentida, mientras que Shakira salió con una gigantesca sonrisa en el rostro, saludando a los fanáticos que estaban ahí presentes. Varias fuentes aseguran que Gerard Piqué tiene la enorme urgencia de arreglar todos sus contratiempos con Shakira, pues él quiere llegar al altar con su nueva pareja Clara, pero este rumor, simple y sencillamente, todavía no ha sido confirmado. Pero eso sí, lo que aseguran es que Piqué se encuentra bastante molesto por todo lo que Shakira habló con la revista Elle, pues de acuerdo con La Vanguardia, el central cree que su expareja rompió un pacto de respeto a Muto y se hizo pasar como la mierda para meter presión en esta negociación. Y es que recordemos que en esa entrevista Shakira reveló que se encuentra en el momento más oscuro de su vida, ya que dijo que ella puso todo lo que tenía en la relación con Piqué y que colocó su carrera en un segundo plano para que el jugador español pudiese ganar títulos con el FC Barcelona. Shakira también mencionó que afortunadamente tiene a sus hijos Sasha y Milan, que ella quiere ser un buen ejemplo para los dos, por lo que siente que tiene que salir adelante por ellos. Shakira incluso mencionó que ella siempre había creído en los valores familiares, que ella soñaba con tener un hogar feliz para siempre, pero obviamente eso tampoco sucedió. Hasta este momento se desconoce si Clara Kía, actual pareja de Gerard Piqué, la ha estado acompañando a las negociaciones con Shakira, pues únicamente hemos visto al jugador del Barcelona completamente solo junto con su equipo legal, pero fuentes cercanas aseguran que Clara se encuentra muy cerquita de él, esperando a que le platique todo lo que hablaron en esas reuniones. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.